Grupo Medicentro y el Ayuntamiento de La Palma del Condado presentan Medicentro Condado Medicentro, grupo sanitario pionero en la asistencia médica de última generación, se enorgullece en presentar su nueva clínica de salud laboral. Con una población superior a 80.000 habitantes, que en épocas de contratación de temporeros y en verano puede multiplicarse por dos, la comarca del Condado es una zona de gran riqueza y potencial de futuro. Por ello, Grupo Medicentro ha optado por invertir en La Palma del Condado, abriendo una nueva clínica de medicina laboral de última generación. Dotada con las últimas tecnologías médicas y con un personal especializado en medicina laboral, Medicentro Condado abre sus puertas para añadir un valor más a la zona, seguridad y tranquilidad para sus habitantes. Asistencia y control médico laboral. Radioterapia, audiometría y espidometría. Unidad de fisioterapia. Unidad de enfermería. Medicentro Condado, centro de medicina laboral que redefine el concepto de calidad de vida en el Condado. Medicentro Condado, parque industrial La Dehesa 54, teléfono y fax 959-401-921, condado arroba grupomedicentro.com